Bienvenidos a Cápsulas de Fe desde la Cuarta Dimensión, con el Pastor David John Guichó, Cápsula Número 2. Salmo 50, 23, dice, El que sacrifica alabanzas me honrará, y al que ordenaré su camino le mostraré mi salvación. El Día de Acción de Gracias que se celebra en Estados Unidos, nació en septiembre del año 1620, en la primera iglesia inglesa del puritanismo. Ciento dos de sus miembros tomaron un barco huyendo del despotismo del rey Jacobo I, para buscar libertad a un nuevo continente. Ellos navegaron por más de dos meses en ese barco y llegaron al norte de América en noviembre a las zonas de Massachusetts. Esta colonia la llamaron Plymouth. Pero por el tremendo frío que hacía, y por falta de alimentos la mitad de ellos murió por enfermedades climáticas. Uno de ellos llamado Williams levantó la primera iglesia y para sostener su familia empezó a trabajar la tierra. Aprendieron a plantar el maíz con la ayuda de los indios de la región, y de un trabajo esmerado obtuvieron en el otoño una increíble cosecha. Ellos se reunieron con los indios que les enseñaron a sembrar y juntando maíz, frutas, pavos, ciervos, hicieron una fiesta de acción de gracias a Dios por la cosecha que habían tenido, por espacio de tres días. Ellos cumplieron la palabra de Dios que dice el que sacrifica alabanzas me honrara, y ellos se convirtieron en el país más rico del mundo. Después que el presidente Lincoln declara fiesta nacional la fiesta de acción de gracias, en 1941, en noviembre la Asamblea declaró feriado nacional el tercer jueves de noviembre. En Corea también los misioneros han tomado esta fecha para celebrar el Día de Acción de Gracias desde el año 1904 y se cumple hasta el día de hoy. Cuando estas 102 personas llegaron a América le dieron gracias a Dios por siete cosas, primero, por la barca de sólo 180 toneladas que Dios les dio, segundo, porque les hizo llegar ilesos, tercero, le dieron gracias porque durante el viaje murieron sólo dos personas y nació un niño, cuarto, le dieron gracias por haber pasado la tormenta sin averías en la barca, quinto, le dieron gracias por cinco mujeres que cayeron al agua, pero fueron salvadas, sexto, le dieron gracias por lograr vivir entre los indios sin problemas, séptimo, y porque, aunque sufrieron mucho en el viaje ni uno sólo volvió atrás. Las bendiciones de Norteamérica se deben a que los primeros cristianos fundaron ese país sobre el cimiento de dar gracias a Dios. Por ser agradecidos Dios les bendijo haciendo de ellos la nación más rica. El Salmo 22, 3 dice, Pero tú eres santo, tú que habitas en la alabanza de Israel. Debemos darle gracias a Dios todo el tiempo a través de la cruz, porque Él vive dentro de la alabanza. No lo busquen en otro lugar. Él está donde hay alabanzas y agradecimientos. Sea en la cocina o en el mercado si hay alabanzas allí está Él. La alabanza y el agradecimiento instalan el trono de Dios en un sitio. Él viene y se sienta en Él. Hoy en día las personas no cantan salmos como antes, sólo piden, pero como no le damos alabanzas y gratitud no experimentamos su gracia. En Samuel dice que el rey Samuel se rebeló contra Dios y un demonio venía y le molestaba, David le tocaba un instrumento y el demonio se iba. El nombre de Jesús, la sangre y la palabra de Dios echan fuera a los demonios, pero las alabanzas hacen que el diablo no pueda venir. Cuando alabamos a Dios viene el Espíritu Santo a obrar y el diablo no se atreve a entrar en ese lugar. La Biblia cuenta que cuando David tocaba el arpa los demonios se iban y Saúl podía estar en paz. Entonces en la vida o la familia de aquel que alaba mucho, el demonio no entra. El misionero Canescott escuchó que había en India un pueblo que nunca oyó de Dios. Entonces tomó su violín y fue a buscar el lugar. Al llegar, los indios vinieron y le rodearon con cuchillos y lanzas. Parecía que en momentos las meterían en su vientre. Tenía mucho miedo, pero él cerró los ojos, sacó su violín y cantó el himno que dice, Levanto el nombre de Jesús. Todo seguía igual, pero cuando cantó la tercera estrofa no le habían hecho daño, el misionero abrió los ojos y las lanzas estaban en la tierra y los indios estaban llorando. Cuando alabamos a Dios el Señor Jesús se manifiesta y los demonios se van. Por alabar a Dios, se manifestó su presencia, los demonios se fueron y los indios fueron tocados y llorando recibieron a ese misionero. Donde hay alabanzas está el reino de Dios. No busquen el reino de Dios por todas partes, porque donde hay alabanzas allí lo encontrará. El Salmo 100, 4, dice, Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas, alabadle, bendecid su nombre. Al dar gracias entramos por la puerta del cielo. Cuando nuestro ser interior da gracias nuestro espíritu entra por las puertas del cielo. Y cuando alabamos entramos a sus atrios. Por eso cuando lo hacemos ingresamos en su presencia y las respuestas fluyen. Queridos hermanos, que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Esto fue, Cápsulas de Fe desde la Cuarta Dimensión, con el Pastor David Yonggi Cho.